Ahí te va mis compas Me persigue la ley por doquier Porque ando metido en la mafia No crean que me van a acoger Con mis hombres no me asusta nada Y si alguno de ellos se tuerce Es muy fácil pues le echo la bala Siempre ando por largos caminos Y conmigo llevo el cargamento Es un polvo que vale millones Y nunca hay que pensar en perderlo A la ley me le río en retenes Ni se imaginan como lo llevo Música Si algún día me descubren la ley Si me toca morir pues me muero Pero fácil no me van a acoger Porque traigo mi buen armamento Y pa' echar lomo no se me arruga Pues mi hermano nunca ando friolento Siempre ando por largos caminos Y conmigo llevo el cargamento Es un polvo que vale millones Y nunca hay que pensar en perderlo A la ley me le río en retenes Ni se imaginan como lo llevo Música Siempre ando por largos caminos Siempre ando por largos caminos Y conmigo llevo el cargamento Es un polvo que vale millones Y nunca hay que pensar en perderlo A la ley me le río en retenes Ni se imaginan como lo llevo Música 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 Música